Música Estimados, estimadas, que gusto saludar a todos ustedes y darles la bienvenida al pronóstico del tiempo donde vamos a abordar las condiciones climáticas para el miércoles 21 de junio en la región de los ríos y en la región de los lagos que también dicho sea de paso se celebra el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Chile y a propósito de esta información quisiéramos acotar un breve texto de la página web o del portal web chileestuyo.cl donde hace referencia a esta emblemática fecha Desde hace siglos los pueblos originarios chilenos observan como durante el mes de junio se vive la noche más larga del año llegan las lluvias y los ríos como los lagos renuevan sus aguas sin duda alguna la naturaleza entra en un proceso de cambio que marca un nuevo ciclo sagrado donde la vida se prepara para volver a renacer y con esto iniciamos el pronóstico del tiempo Vamos a ver las condiciones climáticas para la región de los ríos y aterrizamos en la ciudad de Valdivia donde este miércoles efectivamente se espera lluvia con una mínima de 11 grados y una máxima de 13 grados en los lagos también la temperatura es la mínima de 11 grados y la máxima de 12 grados en la unión 10 la mínima 11 la máxima y en río bueno también una mañana algo fría con una mínima de 9 y una máxima de 11 grados como lo dijimos al principio del pronóstico es la fecha que marca el inicio de las lluvias y hay lluvia para toda la región de los ríos vamos ahora a la región de los lagos para consultar a ver qué es lo que nos depara en cuanto al miércoles 21 de junio donde es el solsticio de invierno en Osorno habrá también lluvia con una mínima de 9 y una máxima de 11 grados en Purranque se repite los mismos parámetros la máxima de 11 grados y en Frutillar también 9 la mínima 11 la máxima en la capital en Puerto Montt la mínima será de 9 y la máxima de 12 grados en Ancud también será la mínima de 9 y la máxima de 12 como lo están viendo en pantalla en Castro la máxima también llega a 12 grados la ciudad más fría de este recorrido por la región de los lagos será de mínima 7 y la máxima de 9 grados todas estas ciudades registran o marcan precipitaciones para el miércoles 21 de junio de 2023 inicio del solsticio de invierno y con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y queremos agradecer como siempre su sintonía y su atención recuerde que pueden visitarnos a través de nuestra página web www.tebinet.cl también en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y también estamos en nuestro canal de YouTube recuerde Tebinet es tu imagen y tu voz nos vemos en una siguiente oportunidad hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!